La Secretaría de Planeación de Nariño confirmó la llegada de importantes recursos destinados a la atención de la educación en desarrollo del OCAD Pacífico. Primero, el plan de alimentación escolar regional del departamento por valor de 55 mil 500 millones de pesos. Ese es el aporte, digamos, que desde el departamento se está haciendo a la educación primaria básica, digamos, para el tema de la alimentación escolar. Igualmente, aportamos a la ciudad de Pasto, a nuestra capital, la aprobación del PAE Pasto por valor de 18 mil 400 millones de pesos. Es, digamos, una disposición que el señor gobernador le dio a la ciudad de Pasto. Obviamente, reconocemos el trabajo de la estructuración del proyecto y también fue aprobado. Y en el tema de educación superior, les quiero comentar 24 mil millones de pesos para la sede de la Universidad de Nariño en la ciudad de Ipiales. Digamos, es un tema de infraestructura para el tema de aulas, biblioteca, un tema de auditorios y canchas deportivas, para que Ipiales cuente con una sede óptima en el tema de la Universidad de Nariño, aportándole al tema universitario también. El gobernador encargado del departamento mencionó que las acciones de la actual administración apuntan a terminar los proyectos que se encuentran vigentes, cerrando los procesos y entregando las obras a la ciudadanía. Bueno, sí, ahí, digamos, hay una instrucción clara del señor gobernador. La intención nuestra es poder cerrar todos los proyectos, las acciones, programas y proyectos que venimos implementando y obviamente no dejar dificultades, Pablo César. Digamos, esa es como la tarea. Tenemos bastantes inversiones hechas. Obviamente, hoy, y tengo que decirlo, el impacto económico en el tema de obras civiles, de los contratos que se están ejecutando, han tenido gran dificultad. Pero, digamos, el señor gobernador se ha comprometido y, digamos, en cerrar estos procesos para entregarle a la comunidad esas obras, porque no es entregar, digamos, dificultades al próximo mandatario, sino, por el contrario, pues, tener unos proyectos bien estructurados financieramente, técnicamente también, para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Las obras de infraestructura se retoman poco a poco con la apertura parcial de la vía panamericana. Se adelanta una revisión financiera a todos los proyectos. Estamos haciendo los reinicios de las actividades de las obras. Ahí, pues, hay varias solicitudes de incrementos de precios. Pero hemos logrado, por ahora, en lo que tenemos, digamos, reinicios, que los contratistas, con los mismos presupuestos que han venido trabajando, nos han garantizado la culminación. En las próximas semanas, la gobernación de Nariño, a través de la Secretaría de Planeación, adelantará un proceso de revisión de proyectos a base de obras y determinación de nuevos tiempos de ejecución ante los retrasos generados por el cierre de la vía panamericana por el espacio de tres meses.